Europa, Asia, África y finalmente llegamos. Aquí andamos, desde este lado hasta acá. Este continente suena, suena muy bien. Que viva São Paulo. Este güey es como Ronaldinho pero con las manos. Hermano mío. En São Paulo, al igual que Mandala, tienes demasiada gente interesante. Pero en general todas las personas que conviven aquí lo que hacen es crean ideas. Y a partir de ahí se inspiran y explotan la creatividad. Y São Paulo es así. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? El Callejón de Batman se llama. ¿Este nombre por qué? Sí. Bueno, yo la verdad es que no sé. Tal vez porque sea un poco oscuro. Este barrio se llama Vila Madalena. Brasil y el arte urbano, São Paulo, se creció mucho porque ven en nuestro grafiti algo bastante original que no viene apenas del bombing, del New York. Esta es como una intervención de tercera dimensión y la sacas y miran. Sí. Estar aquí es muy bueno. Aunque tenga sus defectos, hay cosas muy buenas en São Paulo, en Latinoamérica. Hola, ¿cómo estás? Ernesto. Este es... PMA. PMA. ¿Cómo se dice en portugués? Tatuajes. 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 Las calaveras mexicanas siempre han sido famosas. Sí. ¿No? No me fue tan fácil. Se tatúa bastante. Se tatúa bastante calavera. Yo pienso que Brasil, en toda la parte creativa, artística, cultural, nos lleva años de historia. Pienso que el tatuaje es más un oficio que un arte. Se vuelve artístico a la hora que el tatuador tal vez aporta un poco de sus ideas, de sus referentes. Si quieres venir a São Paulo, venga preparado. Porque la ciudad es larga. Y este, hasta ahora, es solo el comienzo. Esto es lo que me encanta de las megápolis. Vas caminando por la calle y te encuentras con una exposición. En este caso, es de Rockstars. Lo principal de este trabajo, de esta obra, es para conseguir un poco de fondos, de dinero para niños especiales. Esto nació de una donación. De donaciones. Todos los cuadros, las fotos fueron donadas. Lo que me parece interesante es que no son los personajes, es la actitud, es el porte, lo que está experimentando este fotógrafo. Con esta me quedo. Esta la metemos al cofre. La efervescencia de São Paulo, pues pasa en todos lados. Pasa en Vila Madalena, pasa en la Estación de Luz, Talavera, todo lo que tiene que ver con Vila Madalena, un espacio creativo. Conocimos al mexicano de ojos claros, a Tete. Y nos invitó precisamente a su gran espacio, para ver que había, que colores hay en la piel de Brasil. Y esas son las cosas que pasan en São Paulo. Es efervescencia y creación. Y eso es lo más mágico de esta ciudad. Ya. Y eso es lo más mágico de esta ciudad. Y eso es lo más fácil que tenía que ver con la ciudad. Gracias.